Que el cliente realmente sepa que se puede realizar cualquier cosa. No solamente se tapiza, sino podemos transformárselo para conseguir un acabado final totalmente personalizado. Una restauración, nos basamos con el cliente para que él logre complementar el área donde lo va a ubicar. Pasa por el proceso si es lavado, más que todo hecho artesanalmente, para no dañar telas. Sí, porque no solamente queremos vender comodidad, sino comodidad con calidad, para que sea una inversión inteligente. Al final se logran desarrollar las ideas que el cliente trae. Eso es lo más bonito, llegar al resultado final y que el cliente sea el que queda satisfecho. Y decir, esto yo lo vi en una película, lo soñé, siempre tenerlo y se hizo realidad. ¡Gracias!